Miriam Montoya, una de las personas que sigue mi canal, hace varios días me escribió que quería aprender a hacer un kimono. Por esa razón en este vídeo vamos a aprender a hacer un kimono básico como el que tengo puesto. Como es una prenda que continúa en tendencia, más adelante publicaré otro diseño de un kimono un poco más avanzado. Así que suscríbete a mi canal para que te enteres cuando lo publique. Empecemos entonces con la elaboración del molde y la confección que la vamos a hacer en este vídeo y si te surgen dudas escríbeme que estoy muy atenta a tus comentarios. Para la elaboración de este kimono básico vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo que mida de ancho 25 centímetros que es un cuarto de busto más 4 y de largo va a medir 70 centímetros. Listo, entonces hacemos la raya y ya terminamos con el ancho en la parte de rued de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es marcar. Este va a ser el punto 1, este va a ser el punto 2, este será el 3 y acá ubicaremos el punto 4. Ahora vamos a dibujar el cuello. El escote posterior lo vamos a hacer desde el punto 1 hacia el 2, medimos 7 centímetros y marcamos como punto 5. Desde el punto 1 vamos a bajar un centímetro y medio y será el punto 6. Y vamos a dibujar el escote posterior con la ayuda de la regla pera. Terminamos el escote y ahora lo que vamos a hacer es marcar el tache. Desde el 2 bajamos, más o menos 42 centímetros y hacemos una línea como la que estoy dibujando. Y este será el punto 7. Dibujemos entonces ahora la caída del hombro, entonces dibujamos de aquí hacia acá la mitad de espalda más un centímetro. Marcamos y luego bajamos 3 centímetros. Unimos el punto 5 con los 3 centímetros y prolongamos hasta la línea del 2 de esta manera. Luego lo que sigue es hacer la profundidad de sisa. Marcamos como punto 8 y punto 9 y bajamos desde el punto 9 la mitad de la espalda más 4 centímetros, en este caso serían 20 centímetros. Lo hacemos de esta manera. Terminamos de dibujar acá y ahora ya podemos hacer la curva de la sisa. La dibujamos y ahí ya tenemos lista esta parte. Ahora desde este punto 9 vamos a subir 2 centímetros y vamos a dibujar la manga, que en este caso sería la manga mariposa, que es ideal para los kimonos. Unimos el punto 5 con el punto 10 y ya desde aquí vamos a dibujar el largo de la manga, que en este caso son 40 centímetros. Entonces prolongamos la línea hasta los 40 centímetros, la completo y ya ahí tenemos listo el largo. Ahora vamos a hacer el ancho, vamos a buscar la mitad entre el 7 y el 11. Ubicamos un puntico porque acá va a terminar la manga. Entonces buscamos el ancho, en este caso 14 centímetros y ya luego la llevamos a encontrarla con el punto 11. Si la desean más ancha, lo pueden hacer. Vamos a redondear este punto con la mitad que acabamos de encontrar. Entonces lo hacemos de esta forma y ya ahí nos queda listo nuestro kimono base. Ok, vamos a hacer ahora el spot, el escote delantero que nos va a salir de acá mismo. Entonces desde el punto 1 bajamos más o menos 12 centímetros y vamos a hacer un escote en B. Unimos con el punto 5 y ahí ya nos queda terminado el escote que sale de este mismo molde. Cuando lo cortemos lo doblamos así y es muy muy fácil. Voy a recortar para que veamos cómo nos queda este diseño y recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de los próximos vídeos que van a estar muy interesantes. Recortamos el escote posterior solamente, ya el escote delantero lo doblamos así y terminamos la parte del molde. También pueden hacerlo de esta manera que a mí me gusta mucho más, de hecho este diseño lo hice así, haciendo el escote con nuestra curva de cadera. ¿Vis? Ahí ya nos queda. Vamos a hacer entonces la parte de la confección de esta prenda. Recordamos el kimono, en este caso lo hice con el molde a mitad de escala para que fuera mucho más fácil. La tela está doble, entonces la parte delantera vamos a dejar ventajas de costura de un centímetro por los lados y por el hombro dos y dos centímetros para hacer los ruedos. Fijamos con los alfileres por todo alrededor y vamos a marcar las ventajas de costura que les acabé de mencionar. Este kimono es un kimono básico, si quieres hacer un kimono avanzado próximamente estaré publicándolo, entonces suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te enteres cuando lo publique. Cortamos, terminamos ya en el hombro, un centímetro de ventaja y ya nos queda lista la parte posterior. La parte delantera la vamos a recortar de igual forma, pero nos va a quedar doble y unida la parte del centro, una línea central. Fijamos con los alfileres por todo alrededor, vamos terminando, que nos quede bien y luego ya vamos a dejar las ventajas de costura igual que en la parte delantera. Recuerda que si te surgen dudas con la elaboración de este diseño, me dejas tus comentarios que estoy muy atenta a contestar. Recortamos por todo alrededor, por las ventajas de costura que acabamos de medir, nos falta la parte del hombro y la parte del escote y terminamos con el corte. Ahora vamos para la confección. Para la confección, el paso número uno es unir los hombros. Entonces, tenemos lista la parte posterior que va unida y por encima vamos a poner la parte delantera de esta manera. Entonces, ubico un lado, así, desde el ruedo de la manga, fijo con alfileres hasta el escote y ahí nos deben sobrar los dos centímetros para hacerle el dobladillo. Y luego fijamos la otra parte, el otro lado de la parte delantera, también empezando por la manga y terminando en el escote. Ya lo tenemos listo. Ahora cosemos los costados y ya ahí nos queda prácticamente terminado este kimono. Miren que es un diseño muy sencillo de confeccionar. Cosemos entonces un hombro, cosemos el otro. Ahora vamos a coser toda la parte de los costados, tratando de siempre respetar el centímetro de ventaja que le dejamos para que las prendas nos queden a la medida. Vamos cosiendo y terminamos. Ahora vamos a hacer toda la parte de los dobladillos. Entonces aquí pueden apreciar las dos costuras que hago. Para hacer el dobladillo lo vamos a hacer de esta manera. Doblamos por la primera costura y luego volvemos a doblar por la otra costura que hicimos. Entonces estas nos van a servir para que nos quede mucho más derecho. ¿Listo? Entonces no olviden hacerlas antes de coser los dobladillos. Vamos a coser entonces. Empezamos por toda la parte del escote delantero. Esta prenda es una prenda que está abrida también en tendencia. Entonces es muy rico que la aprendan a hacer y le agreguen a su closet. Ahí ya tenemos listos todos los dobladillos, tanto de la manga como de la parte del escote delantero. Y ya con eso tenemos listo nuestro kimono. Si te surgieron dudas con la elaboración de este diseño, escríbeme. Déjame tus comentarios que estaré muy atenta. Y suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres de los próximos videos. Un abrazo para todas y todos y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!